Hola Yanela, el saludo para ti, para Foroilán y por supuesto para la teleaudiencia del noticiero del mediodía sabatino. Efectivamente, hablamos el pasado jueves acá de varias normas jurídicas, específicamente las que tenían que ver con la importación de medicamentos, aseo y alimentos y también la resolución 209 del Ministerio de Finanzas y Precios que establece un margen de ganancia para las relaciones, los servicios, las ofertas que los actores económicos no estatales realicen a las entidades estatales, dígase las empresas estatales o las unidades presupuestadas. Muchas han sido las preocupaciones, las interrogantes de la población, de los actores económicos también sobre este asunto, puntualmente la resolución 209. Por eso hemos convocado nuevamente a esta emisión al Ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Reguero, buenas tardes Ministro, bienvenido otra vez. Buenas tardes Lázaro, para ti y para toda la teleaudiencia. Yo voy a aprovechar que está el Ministro también para hacer extensiva una felicitación a los trabajadores, las trabajadoras y los directivos de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria que en esta jornada está cumpliendo 29 años. Usted lo sabe, ese es el organismo encargado de establecer la política fiscal en Cuba y ejercerla, por supuesto, también controlarla. A usted también, que viene de la ONAT, pues hacerle la felicitación. Ministro, muchas han sido las interrogantes, las dudas. Hay personas que en las redes sociales han manifestado, por ejemplo, ¿por qué llega esta resolución en este momento? Alguien incluso dijo, bueno, es que a alguien se le ocurrió hacer esto en este momento. ¿A qué responde? Vamos a empezar por ahí. Sí. Primero que todo, debemos agradecer a los foristas en Cuba Debate y en los distintos sitios. La población, los actores económicos, empresarios, titulares de unidades presupuestadas, realmente ha causado una motivación o interés la publicación de esta norma. Y era de esperar, porque precisamente estamos poniendo un ordenamiento en las relaciones entre el sector estatal y el sector no estatal. Sea desde el sector presupuestado, sea desde el sector empresarial. Y no es una medida aleatoria, responde a todo un programa, una concepción de ir disminuyendo los altos índices de inflación que tenemos en nuestro país. Desde el año pasado, comenzamos con la emisión de la resolución 148, que establece un ordenamiento fija, márgenes comerciales para el sector empresarial estatal. Es decir, que esto es un ordenamiento progresivo y forma parte de toda una estrategia de continuar reduciendo los niveles de inflación. En estos momentos hemos establecido una regulación que tiene alcance hacia las formas de gestión no estatal. Pero precisamente es una responsabilidad que estamos marcando desde el empresario y desde el titular de un presupuesto, en función de que haga un mejor uso, que logre optimizar los recursos que le han sido asignados. Y esto permite también dinamizar las relaciones con el sector no estatal, porque en la medida que podamos optimizar ese presupuesto, podremos adquirir más bienes y servicios en las ofertas que se acerquen desde el sector no estatal. Esta es una regulación que no limita, que han sido preocupaciones que nos han trasladado. Es una regulación que viene a establecer un orden y está en relación con la política de precios que hemos actualizado, que tiene dentro de sus principios de ser de alcance para todos los actores económicos, inclusiva, que permita también consolidar todos los mecanismos que tenemos establecidos y no siempre respetados, de licitación, de estudio de las mejores ofertas que se hacen. Y eso realmente es una cuestión que tiene que basarse en todos los registros primarios, contables. O sea que articula en torno a su implementación otras cuestiones que requieren un ordenamiento y el fortalecimiento de la contabilidad para los actores estatales y para los no estatales también. Hay personas que preguntan por qué hasta el 30%, el 30% digamos en la economía se considera un margen de ganancia digamos escaso, es abundante. Realmente es un margen de ganancia extraordinario. En cualquier economía, todos los estudios que hemos realizado de rentabilidad, de estudios de la salud financiera, de las entidades empresariales, realmente es un margen extraordinario. Pero estamos iniciando con esta regulación un proceso para impactar en contener en primer término y luego lograr una reducción progresiva de los índices de inflación. Tenemos que llamar la atención en que para estas relaciones estamos ubicando hasta un 30%. Pero ya la mencionada resolución 148 que establece los límites de márgenes de ganancia para el sector empresarial, esto oscila entre un 15% y un 30%. Y con carácter excepcional, extraordinario, ese 30% puede ser implementado o aplicado para las empresas de alta tecnología, de innovación, es decir, que se promueve también como sector estratégico en nuestra economía. Pero en el resto de los sectores son márgenes de ganancia menores. Estamos iniciando en estas regulaciones y nos parece que también para el nivel de inflación que hay, iniciar desde ese máximo nos permitirá progresivamente avanzar en una reducción. Ahora, hablamos de una norma y en la norma todo parece estar bien, sin embargo, cuando se va a la vida práctica, cuando se va a la implementación de esto, bueno, las personas preguntan, ¿quién controla? ¿Quién controla, digamos, que un administrativo, digamos, de una entidad estatal, pues haga respetar, haga valer que sea hasta el 30%? Porque sabemos que si bien hay buenas experiencias en el control económico, en algunas empresas también las hay de un control económico deficiente. ¿Cómo se va a controlar esto? ¿Quién tiene que velar porque no se vaya más allá de este 30% que es el margen máximo aprobado de ganancia? Sí, precisamente esa ha sido una de las principales preocupaciones que se nos ha trasladado. ¿Cómo hacer sostenible esta medida? ¿Estamos en capacidad de controlarla? Yo creo que esta es una capacidad que tenemos que potenciar. Tenemos limitaciones, es cierto, en los equipos económicos, contables, eso es una realidad, pero la responsabilidad está marcada, fundamentalmente desde el sector estatal. Pero en cualquier caso, todas estas relaciones se tienen que basar en un contrato. Nosotros tenemos que continuar fortaleciendo el papel que tiene el contrato como soporte legal de todas estas operaciones. Y ahí deben quedar bien reflejadas y tener la ficha técnica, es decir, la ficha de precios, donde el oferente de un servicio, en este caso la forma de gestión no estatal, exponga todos los costos, todos los gastos. No estamos limitando que se expresen esas condiciones o esos elementos que tienen necesariamente que trasladar al precio. Pero se les reconoce un margen de ganancia amplio en estos momentos. Los controles son los que están establecidos o deben fortalecerse desde la unidad presupuestada, desde las verificaciones presupuestarias que tenemos que realizar en el sistema de finanzas y precios, nuestro propio ministerio y los titulares de los organismos ramales, sobre todo donde se concentran más recursos los sectores de educación, los sectores de salud, del deporte, la cultura, desde los gobiernos locales y también de los organismos de la administración central del Estado. Y están los consejos de dirección, las juntas económicas, tenemos también todos los equipos de las organizaciones superiores de dirección empresarial que si bien tienen facultades descentralizadas para formar precios, tienen también sus equipos de auditoría, de supervisión en todos estos casos. Y tenemos un sistema que se va fortaleciendo de monitoreo de los precios. Un observatorio fiscal que incluye la observancia de los precios y esto lleva todo este rigor en su implementación. Es una capacidad de control que tenemos que potenciar, desarrollar y con la participación de todos. Estamos hablando de una unidad, de una integración, de una participación colectiva o integrada entre las formas de gestión no estatal y la propia posición que tiene el sector presupuestado y el sector empresarial como principal cliente, es decir, comprador de todos esos servicios. Ahora, la norma establece también uno de sus resuelvos, si bien recuerdo, la autonomía, la prerrogativa que tienen los territorios, o sea, los municipios también, de que aunque la norma diga que está un 30% de la capacidad que tiene el territorio justamente de poder modificar eso. Sí, esto es una regulación lógica y necesaria. No podemos desconocer que una normativa general debe atemperarse también a las características de un territorio, a las condiciones en que se oferta ese servicio o se produce un determinado producto. Y esa facultad se la estamos ratificando a los gobiernos locales para que a partir de un estudio, de observar, dialogar, intercambiar, concertar con los oferentes las formas de gestión no estatal que prestan los servicios fundamentales, reparación de vehículos, suministro de alimentación o cualquier otro servicio que les esté proveyendo, se fije un precio que puede ser máximo para ese territorio. Y hay que tener en cuenta también que esta medida tributa a algo que es muy necesario en nuestro país. que es la reducción del déficit fiscal. Cuando nosotros hagamos un uso mucho más óptimo de nuestro presupuesto, podremos bajar también los niveles de gasto en los que estamos incurriendo. Y esto va a favorecer a la población, porque una de las principales causas que hoy está incidiendo en los altos precios, en el crecimiento de la inflación, es precisamente toda la inyección de dinero que financiando el déficit fiscal tenemos que realizar y esto no tiene respaldo en producción de bienes y servicios. Es una ecuación compleja que tenemos que seguir explicando a nuestra población, pero es una medida que nos favorece a todos. Ordena nuestras finanzas desde las relaciones a nivel micro de los contratos de suministro, de adquisición de bienes y servicios por el Estado. Un uso más eficiente del presupuesto implica más responsabilidad de las unidades presupuestadas de nuestros empresarios, convocando también a quienes les prestan estos servicios, que es un sector reconocido en nuestro modelo económico y social. Las formas de gestión no están mal. Ministro, el tema de los precios incontrolables en algunos sectores, en algunos productos necesarios e imprescindibles para la vida, sigue golpeando grandemente a nuestra población. Es en el debate público quizás una de las cuestiones que está en primer lugar, el alto costo de la vida, el alto costo de los precios, sobre todo de alimentos, también de algunos servicios. Yo imagino que esta resolución no es algo festinado y que no está aparte de otras que pudieran entonces ir justamente a ordenar un grupo de cuestiones con los precios que hoy en Cuba están francamente golpeando mucho a la población. Las personas hablan de los precios también excesivos en entidades del sector estatal, también en el sector no estatal. Pero hablemos un poco de manera general cómo esto tiene que ver con una estrategia mucho mayor que va más allá de la resolución 209. Sí, es así como lo plantea. Esto es un pronunciamiento en las relaciones, digamos a nivel mayorista, de bienes intermedios entre el sector empresarial cubano estatal y el sector no estatal, entre las unidades presupuestadas y esas formas de gestión no estatal, donde es el Estado quien actúa como principal consumidor, comprador. Y esto no podemos verlo alejado de también la demanda que tenemos, la necesidad de atender los niveles de consumo de la población. Esto sabemos que hay ofertas que están limitadas, pero también sobre esos niveles de consumo estamos realizando todos los estudios, tenemos monitoreados los niveles de importaciones de productos, las condiciones en que se dan las ofertas, y tendremos también pronunciamientos lógicos que tenemos que compartir con las formas de gestión no estatal, con las ofertas que tiene también el Estado, las empresas. La preocupación sobre los índices de inflación no es solamente sobre un sector de la economía, es sobre todos los que participan en proveer a la población de bienes y servicios. Y las reglas son similares para todos. Tenemos que lograr las mejores ofertas en condiciones de que sean más asequibles para la población, también reconociendo que es un escenario muy complejo, limitado en el acceso a las divisas por el propio Estado como principal proveedor de todos estos bienes, pero tenemos que, de forma conjunta, integrarnos en tener un pronunciamiento de control de esos precios. Esto tenemos que lograrlo progresivamente. Estamos conscientes que se logra con mayores niveles productivos, con mayor oferta de bienes y servicios, pero en estas condiciones se requiere una atención especial para determinados bienes de consumo primario de la población. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en esta jornada de sábado para abundar un poco en el sentido de la resolución 209 y seguramente la próxima semana que tendremos más información que compartir sobre este sensible asunto. Estaremos de vuelta por acá o también desde la opinión periodística, desde el reporte periodístico, allí justamente con las formas de gestión estatal y también con las entidades del Estado con las que sostienen negocios estas personas. Le agradezco muchísimo otra vez, Ministro, por haber estado con nosotros y yo me voy a despedir. Los voy a dejar en la buena compañía de Yanela y Floilán y más de esta emisión del Noticiero del Mediodía en su edición de sábado. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Lázaro Manuel Alonso. También al Ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale. Nosotros continuamos ahora con otros temas, Yanela, y lo hacemos desde Santiago de Cuba. En el Foro Empresarial de Negocios de la 19ª edición de Expo Caribe 2024 se presentó la cartera de oportunidades de la región oriental. Con los detalles, el siguiente informe de la colega Dailin Herrera Bayar. Acerca de las potencialidades que posee la región oriental en su cartera de oportunidades, versó al Foro Empresarial de Negocios de la 19ª Feria Internacional Expo Caribe 2024, realizado en el Salón de los Pitrales de la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales, de Santiago de Cuba. Con la presencia de las máximas autoridades de la provincia, Antonio Carricarte, presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, representantes de las delegaciones de países participantes, además de empresarios cubanos y foráneos, se presentaron los proyectos para el comercio y la inversión extranjera y los patrocinados por los gobiernos locales. Santiago de Cuba mostró sus 33 proyectos, que de ellos cuatro son de prioridad, destacando la utilización de las energías renovables, la producción de alimentos con el proyecto Valle del Cauto, Mercadeno Porsa para el aumento de masa porcina y los diferentes esquemas turísticos. Varias empresas extranjeras han mostrado interés en este tipo de proyecto, que le permite suplir y crear cadenas de valor, y a la vez consolidar la inversión extranjera en la provincia, donde hay un saber hacer agropecuario en determinados lugares. Fomentar los encadenamientos productivos y las alianzas estratégicas entre los diferentes sectores, sobre todo de esta región del país, es un nicho importante para exportar hacia la región del Gran Caribe, que conoce la calidad de los productos que se producen en el país. Aquí se trató de tratar de complementar o insistir o incentivar los negocios patrocinados por el gobierno. Eso sí es algo más nuevo en la cartera de oportunidades, ya llevamos dos o tres años trabajando en la cartera de oportunidades, y hay provincias, como escucharon las provincias nuestras, tienen 10, 12, hasta 18 proyectos patrocinados por el gobierno, sobre todo en el sector agroalimental, imprescindible para el país, con negocios quizás de pequeños montos, más pequeños, que pueden motivar más a empresariados extranjeros, sobre todo al caribeño, para la producción de alimentos. Y ahora hay que seguir trabajando, no solo para pensar en el futuro, tener una filial de la empresa por aquí, como empezar desde ya a cerrar algún tipo de negocios, y principalmente de convenios por empresas santiagueras, empezamos a producir también aquí. La jornada transcurrió con los encuentros B2B, concertados para las firmas de contratos, entre empresas cubanas y extranjeras de República Dominicana, Trinidad y Tobago, Portugal y Guyana, con intereses en la salud, turismo, biotecnología, construcción, industria láctea, metalúrgica y sideromecánica. A mi juicio, hemos logrado una mayor alianza entre empresas cubanas. Entre empresas cubanas podemos hacer más, hoy ha quedado demostrado y evidenciado con la firma del contrato con laboratorios de Oriente, vamos a lograr poner productos naturales en nuestras farmacias internacionales, productos que están probados de la biotecnología cubana. Se está trabajando con Procor, S.A. que elabora confituras que van a hacer un paquete de surtido a los copelias, o sea, el helado, con las golosinas, o decir, la confitura, galletas y sorbetos, con la empresa de productos lácteos para suministrar a los copelias. Expo Caribe se encuentra en sintonía con las potencialidades de cada territorio, manejados de forma sostenible, y se proyecta en los agronegocios para dinamizar la economía nacional, en pos de acentuar el valor agregado de cada producto para recuperar las inversiones en corto plazo. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Canal Cubano de Noticias. Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo para los Deportes. En los duelos desarrollados este viernes, correspondientes a los cuartos de final de la Serie Nacional de Béisbol número 63, las avispas de Santiago de Cuba ampliaron su ventaja dos juegos por cero ante los Leones Industriales. Por su parte, debutaron con triunfo los cocodrilos de Matanzas y los vigentes campeones leñadores de las Tunas. En el Guillermo Moncada de la Ciudad Héroe, las avispas picaron 8 por 6 a los Leones. Ganó el veterano Alberto Bicet, en tanto Carlos Manuel Cuesta cargaba con el fracaso. En un juego donde los azules cometieron nada más y nada menos que 7 errores, con semejante defensa, pues no se puede aspirar a un resultado positivo. De esta manera, los indómitos garantizan definir el playoff en sus predios. En el Estadio Mártires Barbados de Granma, pues los cocodrilos alcanzaron una importante victoria, como visitante sobre los alazanes 7 carreras por una. La sonrisa fue para el zurdo Joén Higiera, el descalabro para César Garcías, mientras Noel Vigentensa se anotaba el punto por juego salvado. En el desafío, los mejores al bate por los cocodrilos fueron Eduardo Blanco, quien batió de 4-3, y Ariel Sánchez, quien trajo un trío de carreras para el plato. Otros que dieron primero fueron los leñadores de las Tunas, en su bosque del Julio Antonio Meya, dos carreras por una. Victorioso se marchó el apagafuego Alberto Pablo Civil, y derrotado el también relevista Junier Batista. El héroe a la ofensiva fue Giovanni Alarcón, quien batió de 5-3 con el cuadrangular que le dio en su momento el empate a los tuneros, y luego con hit de oro en el décimo capítulo para dejar al campo a los avileños. Hoy, los gallos espirituanos emparejaron su playoff con los vegueros de Pinar de Río, a una victoria por bando, luego de derrotarlos con marcador de dos carreras por cero. El éxito fue al histórico de José Eduardo Santos, apoyado en el salvamento de Yanieski Eduardo. El veterano Vladimir Baños se marchó derrotado, pese a realizar una gran labor monticular. Nuevamente, azules y rojos protagonizan una telenovela de enredos, en el clásico de la pelota cubana. Las avispas en el inicio dieron primero, inaugurando el marcador, y rápidamente los leones ripostaron con dos. El abrazo otra vez hasta los finales del encuentro, ahora a seis llegados al plato por bando. Y como calco del original, los indómitos aprovecharon la localía para descontar las definitivas en el capítulo ocho. Primero que todo, darle confianza a los atletas para que puedan hacer las cosas, y ya yo jugando un poco a ser nacionales, y espero que sí, seguir bien, y me he preparado bien, gracias a revisar y a coletivo entrenadores, me he preparado bien a la ofensiva. Sabemos que Industrial y Santiago siempre dan buenos partidos, ahora las cosas no nos han salido bien como esperábamos, pero nada, se ha perdido una batalla, pero no la erra, ahora tenemos que regresar para el cerro, para el coloso, ahí las cosas van a ser diferentes, Dios mediante, vamos a regresar para acá, para Santiago, y aquí se va a definir quién va a pasar para la otra fase. La defensa de los actuales subcampeones hizo aguas desde bien temprano con siete pifias, y su rival hizo acopio de seguridad para no seguir la rima con solo dos. No hemos sido muy efectivos con corredores en base, pero nada, se han hecho dos muy buenos juegos, lo que hemos fallado un poco bien a la defensa ahí, pero por lo demás todo bien, a seguir trabajando y a vernos la victoria. Destaque para Alberto Bicet, espectacular en la lomita, caballo de batalla con vergüenza deportiva, que da una importante sonrisa a su novena. Para la Habana, para el tercer juego se mantiene Acuña, que lo utilizamos aquí como relevo, pero hizo la cantidad de lanzamiento necesario para poder utilizarlo allá, y el cuarto juego sería Bicet también, el que abriría el cuarto juego, entonces el quinto, si fuera necesario, lo va a abrir Betancur nuevamente. Las acciones se trasladan a la capital, y en el coloso del cerro, los occidentales aplicarán la garra. Corresponde a los orientales responder a la confianza de su afición. Rances Pérez y Brita García Alberteris, Canal Cubano de Noticias. Bueno, veíamos el trabajo de la colega Brita García, sobre lo sucedido en el clásico de clásicos de la pelota cubana, marcha 2-0, pero realmente han sido juegos dignos de un clásico. Y apenas transcurrió una década, para que Cuba conquistara la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos, tras el triunfo revolucionario. El colega Daniel Gotay, nos acerca a la edición de Múnich 1972, en su serie Hazañas Olímpicas. ¡Cuba! Cuando se hable de la historia de Cuba en Juegos Olímpicos, se impone hacer una parada obligatoria en la edición de Múnich en 1972. Decenas de títulos dorados han conquistado nuestros atletas en citas olímpicas, pero fue en la urba alemana, cuando se subió a lo más alto del podio por primera vez, tras el triunfo revolucionario. Pero no fue una ni dos, sino tres veces las que se entonaron las notas de nuestro himno, y todas en la misma fecha. ¡Orlando Martínez Cuba! El primero en alcanzar la gloria fue el pugilista Orlando Martínez, y luego lo invitaron Emilio Correa y el abanderado Teófilo Stevenson. Aquella memorable actuación permitió que en Múnich Cuba ganara el boxeo por países, una hazaña que en lo adelante se ha repetido en más de una ocasión. El boxeo también aportó una de plata por intermedio de Gilberto Carrillo, mientras que Douglas Rodríguez se agenció la de dronche. Sin dudas, los Juegos Olímpicos de Múnich guardan especial importancia para el deporte cubano, y en particular para el boxeo. Una gesta que más de medio siglo después aún se recuerda y emociona. Daniel Gotay, para el Canal Cubano de Noticias. Y los Juegos Escolares Nacionales en su edición 60 comenzarán el próximo 1 de julio. Estos constituyen la base del movimiento deportivo cubano. Jonathan Charon, integrante de la Selección Nacional Masculina de Judo, comenta sobre dicho evento, cuna de los campeones del futuro. Veamos. A raíz de cuando estaba en el cínculo infantil, a los cuatro años fue que empecé a practicar el Judo. El primer momento ya que empecé a entrenar ya de chiquito, siempre soñé que iba a ser mi gran sueño. Practicar ese deporte. Empecé por los Juegos Pioneriles, cuando la categoría inferior es menores. Ahí obtuve varias medallas. Ahí ya pasé a la EIDEL, que fueron Juegos Escolares, Juveniles, también obtuve buenos resultados. Los Juegos Escolares son muy fundamentales, porque de ahí salen los atletas que salen para la Selección Nacional, que de ahí salen algunos perspectivas para subir para el equipo nacional. Y ese evento es muy fundamental. Ya introdujo aquí en el equipo nacional y me siento muy bien para enfrentar los demás ciclos. Y en la fecha más reciente de la Copa América de Fútbol, la Selección de Colombia venció a su similar de Costa Rica tres goles por cero, mientras Brasil goleó a Paraguay cuatro por uno. En cuanto a la Eurocopa, Suiza e Italia inauguraron los octavos de final desde las 12 del mediodía y los suizos dominaron la primera mitad con pizarra de un gol por cero. Ahora el juego marcha 2-0, favorable a los suizos, que pueden dar la sorpresa. Alemania y Dinamarca se medirán desde las 3 de la tarde. Y así ponemos punto final a nuestro tiempo deportivo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por ver el video.